Sí, mi no nos está organizando todo. Ya, perfecto. ¿Quieres que te recoja? Ok, entonces te espero. Te mando un beso. Te quiero. Chao. Adelante. Nicolás, ¿sabes? Francesca está preguntando si Ariana está confirmando asistencia a Burancho. Ah, sí, sí. Dile que llega como en 20 minutos. Giro, giro, giro. Escúchame, escúchame. ¿Ya llegó Sergio? ¿Sergio-san? Sí. Estando abajo. ¿Y cómo está vestido? ¿Vestido? Sí. Con saco, pantalón. Como siempre, elegante. Eregante. Vamos a tener que cambiar. Tengo que estar a su altura. No, equinayo. Nicolás-san nunca pudiendo estar a altura de Sergio-san. Porque llevando como dos cabezas. Gracias por la observación, Giro. Se gira a veces bien chistos. Nicolás-san. Gómenas hay, pero... Disculpando pregunta. Pareciendo estando ceroso de Sergio-san. ¿Celoso yo? Se nota. No, nadita, nadita. Ya, ya, ya. Está bien. Te voy a contar. Sí, pero, pero, por favor, no le digas a nadie. Ay, palabra de honor. Hace, hace, hace un rato me, me, me enteré de una cosa que, que, que... como que me ha dado un poco de inseguridad. Y resulta que... Arianna... Arianna... Yo tampoco soy muy bueno preparando el vino. Espero que sea de su agrado. Gracias. El vino está exquisito. ¿Es francés el vino? Italiano. Ah, mire. Francesca, ¿me permite servirte un poco más? Un poco más. Gracias. Sé que es el preferido de Francesca, así que compré el mejor. Gracias por la consideración, Sergio. Cuidado, señora Franchijas, que seguro lo quiere emborrachar. ¿Qué estás hablando? Es su táctica para enamorarse, no pregúntale a la señora Isabela. Muchachito malcriada, ¿quién te dijo que Sergis me enamoró con una botella de vino? ¿No? ¿Y a la señorita Arianna cómo la enamoró el señor Sergio? Monserrat, ¿qué disparate estás diciendo? ¿No sabía? Un momentito. ¿Quiere decir que Sergio ha estado con...? Deja de inventar cosas, Monserrat. No, 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 no. Monserrat no inventó absolutamente nada. Simplemente hizo un comentario desatinado como de costumbre y supongo saber de dónde sacó esa información. No, 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 no. Giro no traicionando confianza. Giro honorable. A ver, mamá, Nona, yo no quería hablar de esto frente a Arianna porque sabía que le iba a incomodar, pero ya que Monserrat se adelantó... ¿Entonces se sabían? Ya me voy a hablar sin dios. Sergis, estoy esperando que niegues todo lo que acabo de escuchar. ¿Qué te parece si hablamos de esto en otro momento, Isabela? Sergis, ¿tuviste algo con Arianna? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y por qué no me lo contaste? Porque pensé que no era necesario. Ah, no era necesario. O no te convenía. Por eso estaría así confía en mí. Nicolás, no metas más leña al fuego. Ya. Así como yo te he contado todo, tú también deberías contarme todo. Sí, pero es distinto, Isabela. Yo fui tu psiquiatra. En las parejas no tiene que haber secretos. Me has decepcionado. Isabela, Isabela. ¡Isabela! Lo que no fue sueño no hace daño. Una pala para más y te despido, Montserrat. Francesca, ¿me permites hablar con Isabela en su dormitorio? Anda, Sergio. Espero que aclares este asunto cuanto antes. Yo también espero lo mismo. No sabía que eras un... Pendenciero calavera. Bruno, Francesca... No digas nada. Resuelve este asunto con Isabela, por favor. Mientras tanto, Ariana puede contarnos todo. ¿No es así? Sí. Pueden preguntarme lo que quieran. No tengo nada que esconder. Con permiso. ¡No estoy! Isabela. Isabela, por favor, déjame explicarte. ¿Qué me vas a explicar? ¿Que estuviste con esa chica? Eso ocurrió hace muchos años, cuando ella era mi alumna. ¡Ay, qué asco, qué asco! O sea, estuviste con tu alumna. ¡Qué clase de profesor! ¡Un sátiro eras! ¡Fue mi alumna! Eso sucedió cuando ella ya había terminado su carrera. ¡Qué asco! ¡Igual, igual! Ella se enamoró de mí. Y Ariana... Siempre me pareció una chica extraordinaria, excepcional. Muy inteligente. Y me dejé llevar. Pero a los pocos días me di cuenta que era muy joven para mí. Entonces preferí conservar su amistad antes de que sea demasiado tarde. Hablé con ella, ella lo entendió. Y ahora somos simplemente amigos. ¿Y por qué no me contaste? Porque pensé que era un detalle sin importancia. Perdóname. Nunca pensé que te afectaría tanto. Además, Isabela, mírame. ¿Qué importa mi pasado? Lo que importa es mi presente. Y mi presente está al lado tuyo, Isabela. No sé. No sé si te puedo perdonar. ¿Tú sabes que tengo que viajar dentro de poco por lo del Congreso a Washington? ¿Vas a dejar que me vaya así? ¿Vas a dejar que todo se me alobre por una tontería, por un detalle sin importancia? No sé. En breve, debo ir a mi casa a alistar mis cosas. En una hora pasan por mi parriera al aeropuerto. Por favor, olvidemos esto, ¿sí? Respira. Respira. No dejes que tu ego te domine. Tú sabes quién soy yo. Tú sabes que somos el uno para el otro. Vamos, Isabela. Deja de lado esos pensamientos de inseguridad. Y dame un beso. Te amo, Isabela. Ay, te amo, Sergio. Bueno, yo siempre lo admiré mucho y... Y ustedes conocen a Sergio, es muy buena persona y sabe un montón sobre psicología y psiquiatría y... Y nada, pasó lo que siempre pasa. ¿Y qué es lo que siempre pasa? Ariana, creo que a mí no nos no te están entendiendo. Es como cuando me explicaste y yo tampoco entendí. Ya. Bueno, algunas veces, cuando una mujer siente mucha admiración por alguien, puede que empiece a sentirse atraída también. Dime una cosita. ¿Todo eso pasó mientras tú eras su alumna? ¡Sinvergüenza! Bruno, tú no eres un ejemplo de decencia. No te atrevas a juzgar. No, yo ya no era su alumna. Había sido su alumna, pero ya había terminado la carrera. Ah. ¿Y qué tanto pasó entre ustedes? No mucho. Salimos un par de veces y... Y nos dimos cuenta que no iba a funcionar. Y lo dejamos ahí y ahora somos buenos amigos. ¿Se besaron? Bueno, sí. ¿Pasó algo más? Nona. Ah, perdón, perdón, perdón. Supongo que cualquier sentimiento que hubo en el pasado ya desapareció. Totalmente. Segura, ¿no? Nicolás, no seas inseguro. No soy inseguro. Otra vez esa sonrisa. ¿Y el que esconde mi inseguridad? Sí. No, en serio, no pasa nada. Todo está bien. Nona, escúchame. Este tema a mí no me afecta, no me importa, no me hace nada. En serio. Ariana tuvo sus 15 minutos de confusión y se sintió atraída por el tipejo este. Y ya, pues yo sé que en esta casa todos lo tratan como si fuera un santo. Pero es algo que ahorita yo no quiero discutir. Prefiero dejar ese tema de lado y que todo esté muy bien. ¿Por qué tuviste que estar con ese tipo? No me respondas, no me respondas. Todo está bien, todo está bien. Te hemos olvidado, te hemos olvidado. No dije nada. Tú lo habrás olvidado, pero tu madre, ¿eh? Bueno, la culpa de todo la tiene el farsante ese por no haber sido honesto con ella desde un principio. Bien hecho, para que sepa con qué clase de persona está. Y conociendo a mi mamá se va a demorar en perdonarlo. Ay, mi madre. Vaya, todo se solucionó. Ay. Ay, mi sergic, madre. Me da toda la tranquilidad que necesito. Y no vamos a perder el tiempo, pues en detalle, sin importancia. Bueno, yo tengo un viaje pendiente, así que me retiro. ¿Y a dónde te vas? A un congreso de psiquiatras en Washington, D.C. Es un viaje corto, no me demoro. Me voy a extrañar mucho, mi sergic. Adiós a todos. Adiós, buen viaje. Adiós. Chao. 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 Es impresionante el poder de convencimiento que tiene el estafador ese. Chao. Ari, entiendo perfectamente todo lo que ha pasado Y quiero que sepas que no te guardo ningún resentimiento Gracias por ver el video